Dos, tres, cuatro Otra vez me volví a enredar Dejé mi pelo al viento, no lo pude evitar Lo entreveraron unas ramas Apurándolo al mañana Desataré este nudo Otra vez me volví a enredar Mis pies se entrecruzaron con raíces de cristal Pienso que ello sucedió por caminar hacia atrás Desataré este nudo La de Satanudos Es mi canción al desnudo Sin complicación Desenriedan mis miedos Quiero disfrutar de nuevo Disfrutaré el hoy Otra vez me volví a enredar Mis manos se perdieron En lo hondo del pajar Todo por perseguir a una sola aguja Despejaré esta duda Otra vez me volví a enredar Mi lengua presumida Se enroló tras la mentira Hablar más, vivir Menos nos termina confundiendo La simplicidad La simplicidad de este momento La de Satanudos Es mi canción al desnudo Sin complicación Desenriedan mis miedos Quiero disfrutar de nuevo Disfrutaré el hoy Ojalá huwag hoy ¿Cómo esperar un momento que cuando llega no lo ves? Y cuando cruza la puerta quieres que vuelva a aparecer Desatanudos Gracias por ver el video Gracias por ver el video